FOPROLID y la Cruz Roja Salvadoreña presentan Fortaleciendo el potencial de beneficiarios con discapacidad visual a través del proyecto Agora FOPROLID, consciente de la necesidad de unificar esfuerzos y acciones que permitan la incorporación a la vida social y productiva de la población con discapacidad visual de la institución, realiza en el año 2011 una alianza estratégica con la Cruz Roja Salvadoreña a través del proyecto Agora La unidad de reinserción social y productiva de FOPROLID tiene entre sus mandatos procurar la reinserción social y productiva de los beneficiarios En esta búsqueda cotidiana contactaron a Cruz Roja Salvadoreña y coincidieron en hacer un esfuerzo conjunto para fortalecer, potenciar las habilidades y las capacidades de nuestro beneficiario sobre todos aquellos que tienen una discapacidad visual Hoy desarrollamos un proyecto conjunto con la Cruz Roja Salvadoreña que nos ha permitido hacer un esfuerzo cuantitativo y cualitativamente importante en desarrollar las habilidades y las capacidades de nuestro beneficiario para incorporarlos al mercado laboral Por parte de FOPROLID hacemos lo nuestro gestionamos con recursos del Estado para brindarles el apoyo necesario para iniciar sus empresas junto con su grupo familiar y en sus comunidades El proyecto de las Aulas de Gestión Ocupacional de la Región de América Latina conocido por sus siglas como Ágora desde finales de 2011 a mayo de 2012 ha capacitado a personas con discapacidad visual de FOPROLID quienes han sido formadas en áreas específicas como panadería y huertos caseros brindando mayores oportunidades para que ellos puedan poner en marcha su propio negocio Bueno, ahora es un programa que nace en España se desarrolla en 13 países de América Latina uno de los cuales es pues nuestro país en el país es ejecutado por Cruz Roja Salvadoreña y financiado por Cruz Roja Española y la Fundación de FOAL que es la Fundación 11 para América Latina se desarrolla en el país hace aproximadamente 4 años iniciando en el año 2008 hasta hoy que tenemos 4 años ya de funcionar en el país el proyecto trabaja dos áreas principales que es el área de intermediación laboral y formación para personas con discapacidad visual el objetivo de Ágora es insertar a las personas con discapacidad visual al mercado productivo de nuestro país ya sea por medio de acciones formativas hacia las personas con discapacidad visual o por medio de la intermediación laboral que el proyecto Actualmente FOPROLID tiene identificado un total de 1.556 beneficiarios y beneficiarias con discapacidad visual a nivel nacional siendo la zona oriental el segundo sector donde residen más personas con dicha discapacidad Por ello, gracias a la asistencia técnica del proyecto Ágora con el apoyo del Programa de Reinserción Socioproductiva de FOPROLID se establecieron los mecanismos que permitieron fortalecer las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad visual a través de la formación microempresarial Hoy conoceremos parte de las experiencias y resultados que dejó el convenio en la zona oriental del país entre FOPROLID y la Cruz Roja Salvadoreña con nuestros beneficiarios Don Salvador Sánchez Amaya es un ejemplo del resultado de esta colaboración interinstitucional quien gracias a la asistencia, asesoría y apoyo brindado por FOPROLID a través del proyecto Ágora Hoy es un pequeño productor de pan de Gualocócti, Morazán Cuando nosotros llegamos a la capacitación, ya no fue que este pan se hace aquí o se va a hacer allá No, es que ya los iban poniendo la masa en la mesa cada quien y ya con el cuaderno allí listo. Entonces qué clase, qué material llevaba el pan, qué clase de harina, que uno llevaba levadura, que otro llevaba royal, que otro no llevaba. Y entonces, y eso para nosotros era nuevo porque nosotros cada clase de pan que habíamos estado haciendo, este, solo con levadura y royal ahí, entonces había un pan que no llevaba. Entonces todo para nosotros era nuevo. Entonces ahí ya fuimos a la práctica, ya antes que veníamos, ya nosotros de recibir la capacitación, ya en la tarde ya la poníamos nosotros ya con la jefa a comenzar, vamos a comenzar a hacerle, y entonces ya lo iba saliendo bonito ya, pancito. Las capacitaciones permitieron también crear espacios para que la familia pudiera integrarse en el aprendizaje, lo que sin duda ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida. Este, ya nosotros, ya de ahí lo sirvió para una experiencia también, porque ya a base de ese, de ese pan que nosotros aprendimos a hacer, más de eso y yo más yendo a la práctica, hacer otro pan, porque el francés nunca lo habíamos capaz, jamás lo habíamos, ni sabíamos cómo se hacía. Entonces, lo comer lo sabíamos, pero cómo hacerlo, no, y entonces eso lo suele sacar de la bolsa. Ahora no, porque sacamos de la bolsa, pero es para hacer una producción, este, para comer nosotros también, y sacar, ir a mandar a vender y ya, para sacar ese 5, para seguir, que este, esta producción no se quede abajo, sino que sigamos adelante, pero es que si le decíamos a los compañeros, esto no lo vamos a dejar, digo, que se quede ahogado, sino que vamos a sacar, para que esto sea un releal, se levantar, entonces, este, así fue con nosotros, fuimos haciendo la producción y entonces aquí, y ese ahora, aquí estamos ya viendo, como ustedes lo están viendo, el trabajito que estamos haciendo, ahorita estamos, no estamos con un mayoreado bastante, sino que estamos con lo que poquito, que pues ajustamos, este, hasta donde nos da la bolsa, pues hasta ahí llegamos, y eso es lo que vamos dándole, haciéndolo y mandándole, echándole a andar, que va a vender, para que así ya venga el 5 de vuelta y seguir comprando la harina, para seguir produciendo este pancito. También FOPROLID, a través del proyecto Ágora, se ha preocupado por la seguridad alimentaria de las personas con discapacidad visual, brindando oportunidades de capacitación en huertos caseros, que han permitido, no solo satisfacer sus necesidades alimenticias, sino crear un espacio de interrelación entre los beneficiarios en un entorno de participación con objetivos comunes, tal y como nos lo comenta, don José Gavino Rodríguez. Este, por medio del fondo pues los ubicaron, los de la Cruz Roja, y así fue como comenzamos, los llamaron a una reunión para, para pedir nosotros las cosas, capacitaciones de todas formas, pero llegamos al acuerdo que todos queríamos los cuartos caseros, Este tipo de apoyo técnico ha servido para que muchos beneficiarios que se dedican a la agricultura hoy puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus cultivos. Yo antes sembraba alguna más de alguna cosa y nunca echaba nada, como no sabíamos que bolearse le echaba y ahora pues no, y cuando se presenta alguna plaga, por ejemplo el oroco que hay, yo antes le veía un montón de cositas amarillas, algunos hongos y ya hoy que ya no padecen de ese mal. La miel para la isa ya distinta, como antes sembraba, la escarpé con un bieldo que los dieron y se echa a ver la diferencia que es mejor. De manera que la familia también ha sido beneficiada con estas capacitaciones, ya que la formación técnica en huertos caseros ha permitido llevar más alimentos hasta sus hogares. Es así como FOPROLID, a través de la cooperación de instituciones amigas como la Cruz Roja salvadoreña, contribuye a la integración social, productiva y económica de su población con discapacidad a consecuencia del conflicto armado. FOPROLID, en el camino correcto para dignificar a las víctimas del conflicto armado.